Pintura Sur presenta Es una historia de verdad, saber que Goltex, que es la marca premium, digamos, el producto estrella de la familia de Pintura Sur, siempre está con un buen precio, o un buen porcentaje de descuento, o una rebaja muy, muy considerable, como ahorita que estoy viendo acá, que bueno, no pretendo que lo alcancen a ver, pero es que, fíjense, la cubeta de Goltex normalmente cuesta 895, ¿qué tal? No, perdón, 1400, y ahora está a 895, así es, wow, y el galón normalmente cuesta 295 y ahorita está a 185, ¿cierto? Y es, así es, una super oferta. Hablame de Goltex, ¿por qué es tan buena? Bueno, Goltex, las propiedades que tiene es que es un producto que además que te decora, te embellece las paredes, te las protege, te las cuida, te las, o sea, tiene una larga durabilidad en tus paredes, de 5 hasta 8 años, siempre y cuando tú sepas preparar bien una superficie, ¿verdad? Eso es importante porque estamos saliendo de una época lluviosa, de humedad, entonces tenemos que preparar bien esta superficie, que esté totalmente seca, que esté libre de hongos, si tuviéramos hongos, algas, pues tenemos los productos recomendados como selladores para tratar este tipo de... De padecimiento de la superficie, ¿verdad? De padecimiento de la superficie, ¿verdad? Así es, entonces luego podemos recubrir nuestra pared con nuestro producto Goltex. Exacto, que me imagino yo que la cantidad de colores que tiene Goltex es ilimitada. Es ilimitada, tenemos más de 6 mil colores, aparte si tú tienes un color que no estuviese en nuestro abanico, pues nosotros agarramos el match de color y te lo podemos igualar, entonces no tenemos límite en hacerte un color especial. Claro, si alguien lo vio en algún lugar, en la foto, a veces me dicen, quiero que se mire así, así lo van a lograr. Así es. Bueno, ya lo saben, entonces con una cubeta que normalmente cuesta mil cuatrocientos, ahora ochocientos noventa y cinco, y un galón que normalmente cuesta dos noventa y cinco a ciento ochenta y cinco, solo en Sur, nadie te da tanto como Sur, con treinta y dos o treinta y tres. Treinta y dos puntos de venta. Treinta y dos puntos de venta. En todo el país y más de doscientos distribuidores también. O sea, aparte de esas treinta y dos. Así es. Claro, que las tiendas también obtienen toda la, puedes entrevistarte con un asesor, ¿no? Que te diga todo lo que quieres saber. Así es, sobre todo tenemos algo muy importante que es nuestra asesoría técnica, ¿verdad? O sea, vamos de la mano con tu problema o lo que tengas en la superficie y nuestros asesores pues te indican qué paso seguir en cada superficie, ¿verdad? Perfecto. Si quieren más información de ubicaciones, de ofertas y demás, está gruposur.com, es la página de internet. Internet, obviamente ahí le dan a Guatemala y ahí sale toda la información o si no en Facebook también, ¿verdad? Así es, nos pueden localizar como Pintura Sur Guatemala. Perfecto, me encanta la idea, gracias Rocío, como cada semana, ya lo saben, Goltex y Sur, siempre con excelentes noticias en nuestro programa. Y bueno, tengo una información muy, muy importante que les puede funcionar perfectamente después de lo siguiente. Pintura Sur presentó. ¿Te sientes como con el tránsito lento? No hay que recurrir a Emetra ni nada por el estilo. No, 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 el tránsito lento hace lento tu día, tu tránsito lento te infla, el tránsito lento te incomoda. Por supuesto que sí, si tu cuerpo se siente como en un día de tráfico lento, únete a la lucha contra el tránsito lento con Bonfibra. Las deliciosas gomas con sabor a ciruela y mandarina con fibra prebiótica sin azúcar, que tomadas diariamente ayudan a regular el tránsito intestinal en tu organismo. Tomando Bonfibra todos los días podrás mejorar el tránsito lento porque Bonfibra descomplica tu vida. Búscalas en farmacias y supermercados de prestigio. Bonfibra es un producto con Procaps Consumo. Miren qué rico, de verdad, buena recomendación, saben, espectacular. Además, hacen mucho bien con Bonfibra. Seguimos con mucho más de Viva la Mañana, vamos, si no estoy mal, de vuelta a la cocina. Y seguimos aquí en la cocina gozando porque hoy es viernes, claro que sí, lo tenemos que disfrutar. Estamos haciendo unos canelones, un canelón, digo yo, de aguacate con cangrejo. Va a estar delicioso, pero antes de seguir con nuestra receta, vamos a tropigas. Y si va a preparar pollo en casa, tengo que darle un consejo muy importante. Lo único que tiene que hacer es sumergir sus piezas de pollo en un bowl lleno de agua. Debe agregar unas gotitas de limón y también vinagre. Esto hará que la bacteria llamada salmonella salga de nuestras piezas de pollo. Y al finalizar, recuerde lavarse las manos. Cada día aprendemos algo nuevo gracias a Tropigas, la llama que rinde más. Ahora puedes pedirlo al número 1765 y hasta pagarlo con tu tarjeta Visa. Tropigas, la llama que rinde más. Gracias a Tropigas por siempre darnos esos consejitos para nuestra cocina. Y nosotros seguimos aquí con Rodrigo con este canelón de aguacate. A ver, Rodrigo, en nuestra salsita habíamos dejado, estábamos partiendo nuestro cibulete. Ya lo agregamos y también agregamos el jengibre y el limón. Jengibre picado y limón. Un poquito de sal y listo. Bueno, después acá teníamos la camita de aguacate. Lo único que hicimos fue poner el relleno de cangrejo con la salsa orientada y el hoisin. Y con plástico, como yo, le di forma. Entonces acá tenemos ya un canelón. Vamos a la tabla. Y la vamos a cortar. Y estábamos hablando que esto lo podemos ver como un tipo de ensalada, ¿verdad? Solo que serviría quizás de otra manera. Exactamente. De una manera más creativa, como lo que estamos acostumbrados a tener en casita. Porque aquí nuestra salsita también es prácticamente un aderezo, ¿verdad? Y nos puede servir para esta receta y también para otras recetas que nosotros querramos. Y Rodrigo me estaba dando un muy buen consejo. Me dice, y esto lo puede mezclar con el juguito de las aceitunas o algún juguito de naranja o de piña para poder darle otro saborcito a este aderezo que es como base y podemos crear muchísimas cosas con él. Aquí nuestro canelón, entonces. El canelón, un poquito de la salsa oriental que hablábamos antes. Y recuerde que todos estos ingredientes y nuestra receta la tenemos en línea para que también usted pueda conocer cómo hacerlo paso a paso y tenga ahí los ingredientes. O sea que si lo está agarrando tarde, si lo sintoniza ahorita y está viendo esta delicia en su pantalla, sepa que sí, nuestra receta va a estar colocada en nuestro sitio web para que usted sepa cómo hacer este canelón de aguacate. Muchísimas gracias, Rodrigo. Cuando tú estás haciendo eso, nosotros tenemos que agradecer a Anabeli siempre también presente en nuestra cocina con todas nuestras recetas, siempre con esos productos que tanto queremos. Porque sí, le dan un sabor único a nuestras comidas. Está la mayonesa, la mostaza, el chipica, los frijolitos de Anabeli. Tanta cosa, tanta creación que se puede hacer con Anabeli presente en nuestra cocina. Y aquí, Rodrigo, bueno, como es el subchef del restaurante Ambia, tenía que venir y, claro, presumir con su decoración y demás, ¿verdad? Para que aprendamos también cómo decorar en casita. Qué rico, Rodrigo. Muchísimas gracias. Y ahí está ya nuestro canelón de aguacate. Ahí está ya. Me pareció práctico y, como dijimos, son ingredientes que tenemos a la mano también. Me comentabas que ahora ya venden carne de cangrejo enlatada. Enlatada, lo único que hacemos es sacar la lata y exprimirla un poco. Y después mezclarle la salsa oriental como lo habíamos hecho antes. Qué rico. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros esta mañana. Qué delicia. Vamos a comer. Ya después vamos a repartir este sabroso canelón de aguacate. Tenemos que continuar con más y pasamos con Lorraine. Muchas gracias, María René. Ya poquitos minutos de terminar, pero nosotros no nos queremos ir y terminar esta semana sin antes tenerles una excelente recomendación. Ya estamos hablando del Congreso de Emprendedores, Jóvenes Emprendedores, FIE, que se lleva realizando desde hace 16 años. Y para platicar un poquito más acerca de esto, estamos con Ivón y Sofía. Ivón y Sofía, por favor, cuéntenos un poquito en qué consiste este congreso tan importante que se lleva realizando tantos años. Bueno, el Foro Internacional de Emprendedores, más conocido como FIE, se realiza en México, Argentina, Brasil y, por supuesto, Guatemala. Llevamos 16 años ya en Guatemala. Es un foro para jóvenes de 16 a 23 años que realizamos anualmente. Llegan alrededor de 300 participantes y básicamente es una semana en el y otra de retableo donde se realizan más de 60 actividades que tienen que ver con emprendimiento, liderazgo, trabajo en equipo, integración. Y básicamente se tratan muchos temas que tienen que ver con eso. Ahora entre conferencias, certámenes académicos, tenemos simuladores de negocios, actividades de integración y muchas cosas más para, en verdad, despertar el espíritu emprendedor de los jóvenes. Y conferencistas nacionales e internacionales también muy importantes. ¿A quiénes tendrán presentes este año? Bueno, este año tenemos ahorita a Carla Ruiz, a Vinicius Montoya, el primer astronauta guatemalteco. ¡Wow! Sí, va a ser un honor tenerlo ahí con nosotros. De alto nivel, de verdad. Y a Sagastume, un gran deportista nacional también. Y como conferencista internacional tenemos a un señor de México que va a estar dándonos grandes temas y para el tema principal del FIE es desafía tus límites. Entonces eso queremos que hagan los jóvenes y que se descubran su líder interno y sepan emprender. Desafía tus límites, ideal para todos esos jóvenes emprendedores, esos jóvenes que realmente están en una etapa donde quieren saber qué van a hacer de su futuro, de su vida. Pues es una semana completa. ¿En qué fecha se realiza este foro? Bueno, el Foro Internacional de Emprendedores FIE se va a realizar del 7 al 12 de diciembre en el IRTRA de Retauleu. Y es para jóvenes de 16 a 23 años. Perfecto, de 16 a 23 años. Para más información, ¿a dónde son, a las redes, correo electrónico donde la gente se pueda comunicar? En Facebook estamos como FIE Guatemala, nos pueden escribir también a info arroba fie.gt y si quieren ir a un trato más personalizado, estamos en la Marroquín, en el Centro Estudiantil, en el primer piso. Ahí vamos a estar todos los días, de lunes a sábado. Perfecto, pues por algo lleva ya 16 años realizándose un foro bastante famoso. Yo personalmente tengo muchos conocidos que han formado parte de este y realmente han marcado su vida. Así que felicidades, esperamos que este 7 y 12 de diciembre, pues muchos sean los jóvenes de 16 a 23 años que se apunten a esta carrera, a este gran foro. Por el momento nosotros nos vamos a la duela porque tenemos todavía más información. Gracias. Adiós. 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 Feliz viernes, que la gocen. Buen filme. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.